Música Muy buenos días compañeros, hoy del nuevo episodio de un nuevo episodio de Pokémon Gran Beta 1.4.1 Nos encontramos en el santuario de Satu, tenemos que ver que pasa aquí con la profecía y si hace que sea dañina para el equipo presente Vamos a ver, porque tenemos que ir a ver a la sacerdotisa, a ver, hay que hablar con esta mente, si yo estoy introduciendo Este, vale, está orando, está orando, está orando, está orando, está orando, y esta también, y esta también, ¿no? Vale, está todo orando Bueno, aquí está la sacerdotisa, a ver, vamos a ver Uf, uf, estoy nerviosa Con tus manos, ¿dónde puedo verlas? Vale, 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 no sé No pasa nada Se han ido los guardias de aquí arriba, a ver Vamos, a ver, quieto, quieto, no, esto sigue aquí Pues no sé qué tengo que hacer A ver, vamos a salir fuera, a ver si nos llaman o algo para decirnos algo Uf, espérate Atención, se lleva a cabo la profecía, por favor, acérquense, esto es un evento que ocurre muy pocas veces Aquí estamos viendo uno de los momentos más esperados La gran profecía está a punto de llevarse a cabo por la alta sacerdotisa de esta generación Las demás profecías han cumplido, y otras no Esperamos que esta vez sea algo que ayude al mundo a evitar una catástrofe ¿Meditando? Por favor, quédense quietos y en silencio, este es un momento importante Ah, ya viene Ya viene, ya viene Un asal rojo con una bufanda Traerá el caos a Orbeez Hostia, ese soy yo Quítate la bufanda Quítate la bufanda que vas de rojo encima Provocando un conflicto aún más grande que la guerra que destruyó la torre primordial Este ser habita en las sombras Y ni la gente que lo sigue sabe quién es Sabe quién es, cae dormida Ah, ah, que cae dormida ella Espera, acaba de decir Orbeez Así es Señoras y señores, por primera vez hay una profecía de catástrofe en Orbeez La gente comienza a murmurar preocupada Tranquilícense Según lo dicho por la sacerdotisa, los responsables deben de ser el equipo presente que se presentó hace poco La persona que se... se me viene a la mente que causará un gran problema en Orbeez debe ser el sonriente Oye tú, camarógrafa ¿Sí? Extiende la noticia Debemos de apresar al equipo presente, sobre todo al sonriente Aumenta su nivel de peligro a ese, desde ahora Entendido Ustedes también Me llevaré a la sacerdotisa a su habitación Cuando despierte nos dará más detalles de lo que ocurrirá Hasta entonces no hay más noticias Vale, 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 vale Estoy en peligro, quítate la bufanda, por favor Quítate la bufanda Estamos en rojo con bufanda Nos la va a liar A ver, ¿puedo pasar? Madre mía, no la va a liar, ¿eh? Porque ha hablado de nosotros Ha hablado de nosotros A ver... Vale, 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 vale ¿Puedo pasar por aquí? No, no puedo pasar Madre mía, la que nos va a liar Vale, voy a crear un... algo fatal No sé qué es, pero vamos a crear algo fatal Vale A ver, voy a hablar con... ¿Qué casa era? Era esta, ¿no? De aquí Espérate ¿Esta era? No, esta no era No No ¿Cuál era mi casa? ¿Cuál era la casa donde estaba el... el esto? La base esa que encontramos Es que no recuerdo cuál era Vale A ver, creo que no era esta Vale, esta no es, esta no es Vale, había una base mía aquí Voy a ver si nos dan alguna orden o algo Pero ahora tengo que encontrar a ver cuál es Creo que... a ver, es que no recuerdo cuál era, eh Vale, creo que es esta A ver, quieto Ya se me ha informado Por favor, vaya la base oculta tras el librero Vale, ya puedo entrar Ahora ya sí y... Por aquí nada, por aquí ¡Uh! Cuidado que estamos en peligro Bueno, estoy sobre todo yo, eh Me ha dicho que es sobre mí No sabemos, Juan No sabemos mucho del comandante Gaby Lo único que hemos podido sacarle es que no está aquí por dinero Sino porque algo que le prometió el jefe Debe ser algo más importante que el dinero Hola Nuestro comandante es muy sensible Una vez se puso a llorar al ver la película La película, la película de Don Fang Donde un pequeño Fampi fue separado de su madre Don Fang en el circo Ja, 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 ja Debemos de regresar las flores muy se... Debemos de regar las flores muy seguido para que no se mueran A ver qué hay por aquí ¡Uh! Esta tía cura, ¿no? A ver Venga, doy medicina, pero... Terminé aquí, como sea ¿Quieres que cura tus Pokémon? Vale, vea, cúramelos Vale, 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 vale Vale, como sea No, no quiero que me lo curen más Ya está Una vez sobra A ver qué por aquí Ver por ahí ni nada Estos huevos de piches son sabrosos Tranquilos, no fueron fertilizados Trabajar, trabajar, trabajar Casi todo lo que hacemos aquí son fiestas y regar flores A ver que se vaya esta Bien El comandante Gaby no se lleva muy bien con el comandante del escuadrón Veneno Bienvenido, comandante Dar Escuché rumores que en un futuro llevaremos trajes distintos Dependiendo del escuadrón en donde estemos Conociendo al comandante Gaby Nos veremos muy masculinos los chicos Pace gotado, toma esto Vale, me da un revivir, bien Nada mal A ver Vamos por aquí, a ver Se han metido todos aquí en medio Bueno, vamos a seguir investigando A ver qué por aquí Vale, a ver Aquí abajo quién hay Y esto es tantas flores Que hay una barbaridad de flores ¡Wow! Este es el comandante Monami Debes ser el comandante Dar, ¿verdad? Oh, qué hombre más expresivo Me gustas El jefe me llamó ¡Ah! Hace tiempo que no tengo algo de nación ¡Es marrrabilloso! ¡Ah! No me vienes de esa manera Siento que entras en mí ¡Oh! ¡Universo! Vale, me estoy riendo yo solo Dejando de lado el como, me siento Parece que tenemos cosas que hacer Muy bien Este es el plan, según el jefe Nos entregarán una droga especial Para más tarde Debemos llevarla Con la sacerdotisa Y hacer que la beba Con eso olvidará Lo que vio en su visión Cuando llegue Enveré a mis hermosos seguidores Acafloja en la parte superior Del santuario En ese momento Tú entrarás Y irás a la parte baja Del santuario Y cuando llegues A la habitación De la sacerdotisa Darle la droga Para que borre sus memorias ¡Ah! Como solo imaginar Con solo imaginarte a ti Aplastando policías Con esos ojos fríos ¡Mmm! ¡Hace calor! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Me está dando miedo! Se curva de una venera grotesca Para los ojos ¡Wow! Nos vemos esta tarde Come algo de nuestra cafetería Nuestra cocinera Hace unas tostadas Con mermeladas Tisnas de David Del David de Miguel Ángel ¡Ah! Y por cierto Antes que lo preguntes Soy heterosexual Así que toma una siesta Tranquilo si la deseas ¡Ja ja ja ja! Vale, una sola pa' tardes Mon ami A ver, que ha venido este tío para acá Ya llegó la mercancía En lo personal No soy partidario De hacer esto a las mujeres Vale, me entrega la droga Pero órdenes son órdenes Yo solo soy tu apoyo Será tu decisión Que hacer al final ¡Ves a mí! Es hora de tener algo de acción Comandante Dark Nos veremos en el santuario Hasta entonces Adiós Muy bien chicos ¿Cómo ensayamos? ¡Música maestro! En serio, por favor A ver, me queda por ver Que partes todavía de aquí A ver, aquí abajo Que hay nada Y por aquí A ver, aquí hay uno Las reglas más estrictas De nuestro escuadrón No, ya no las mujeres Y niños Vale, vale, vale A ver, a ver si ha aparecido Alguien en la cafetería Porque dijo que fuéramos a comer algo A lo mejor ha aparecido Alguien nuevo No, no Los que se han ido son todos Me han quedado solo Vale, me han quedado solo A ver Vámonos Bueno, aquí al santuario Vamos al santuario Me imagino que esto va a ser Combate tras combate A ver Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Salimos Y venga Nos vamos a adentrar En el santuario ya Ajá Vale, que de gente hay aquí No ver con nosotros Sin su máscara Sospecharán Vale A ver, entramos ¡Ah! Ya estoy, ya estoy Ficad Ahí está El sonriente Vale No puedo pasar por ahí Vale, me imagino Espérate La escalera estaba por este lado A ver Vamos, vamos Guay, que guay Me encantan estos combates así Vale Puedo entrar Venga, vamos a ver A ver Un combate Identifíquese Vale, vamos para allá A ver Paso, tiene uno Tiene tú Madre mía Espérate Porque encima yo voy así No, 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 no Aguilar Está a nivel 58 Voy muy bajo de niveles Tengo que levear, eh Vale Onda Iznia Vale, vale, vale Vale, vale Hay que levear, eh Hay que levear y bien Vamos con Surf primero Vale, la otra llama Aguanta Aguilar Bien Hacemos Surf Vamos Vale, nada mal Y para atacar primero Vamos con Aguayer Incinetora debilitado Vale Vale No está incinetora debilitado Vale, quiere aprender A mi Ventisca Ah Pero, pero, pero Es que Ventisca no me hace gracia Porque es que tiene una precisión Muy baja Eh, sí No quiero con la prenda Vale, vale, vale Y ya está Necesito refuerzos A ver Se ha dado la vuelta No te muevas Estás arrestado A ver Elegancia Vale 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 Un Elegancia Vamos con No El patada de salto Debería ser más efectivo ¿No? Creo que ¡Ah! ¿Cómo aguanta? Madre mía ¿Cómo aguanta este tío? ¿Cómo aguanta? A ver Luchamos Y si le hacemos un rayo hielo Vale El rayo hielo sí El rayo Bueno Es que soy de un crítico Pero vamos Esto por lo menos le ha hecho daño Vale Vale, 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 vale Necesito refuerzos Vale Hay algo Tendremos que abrir Porque hay como A ver Este letrero que es aquí Parece ser que con una secuencia numérica Puedes abrir la puerta de enfrente Llámala Sí, llámala Aquí Kurimi La genia de 162 Ah, comandante Dark ¿Qué necesita? Entiendo Muy bien Quite la tapa del dispositivo Y conecte su móvil A la tabla electrónica ¡Ay, señores! ¡Qué guay! Códigos Igual que estamos con el Como que hemos estado Con el Misterio Malmón ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Venga, vamos a ver A ver ¿Cómo era? Vale Sí Vale Volvemos a llamar ¡Qué guay! ¡Qué guay! Están los códigos Igual que el otro nuestro A ver Vamos a ver Z Z Ahí está Vale Estos ya estamos acostumbrados a hacerlos Así que no pasa nada Todas las puertas Cuéntame cosas ¡Ese es el riente! Vale Está guay Está guay Va Tiene uno Magneto Vale Vamos con lanzallamas Vamos con lanzallamas Robustez Ahí está Tiene robustez Chispazo Aguanta Marvy ¡Qué daño! ¡Mor Dios! ¿Cómo va a hacer tanto daño? Vale Eh... Vamos con lanzallamas Y ya está Magneto Debilitado Genial Vamos Y ya está Ya está Ya está ¿Qué pasa por aquí? Necesito refuerzos A ver Por aquí arriba ¿Qué hay? Nada Nada A lo mejor hay algo oculto A ver Vamos a mirar Por todas las estanterías Cuidado Nada 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 Y nada Por aquí no hay nada Objeto Nada Vale A ver Otra contraseña Volvemos a llamar ¿Eh? Kurimi A ver ¿Es la misma? No Es C C Z Vale Vale Perfecto Puedes activar Todas las puertas Así que ir a la sala Me ha visto Si te arresto Me dará un aumento Vale Iba a subir para arriba Pero esta tía me ha visto Vale Tiene uno A la cazan de Orbeez Oh Qué guapada Me gusta este Pokémon Vale Eh Don Rayo Hielo Me gusta Me gusta este Pokémon Cuidado A bocajarro Me aguanto Vale 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 No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Solo que nos han debilitado A Marvin Claro Eh Vamos con Antonio Vale Y un Bueno Juego sucio Y ya está Vamos con juego sucio Y a la cazan de Orbeez Debilitado Vale 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 Silla está a nivel 56 Pronto Creo que se evoluciona a nivel 60 Así que estamos ahí Ahí ya Necesito refuerzos A ver Porque me han debilitado a Marvin Y esto no me gusta un pelo Uff Oye Vamos a poner a Silla Es que Pero es que me da cosa Vamos a ponerlo Vamos a poner a Aguilar Porque quiero que evolucione cuanto antes Pero es que me da cosa A ver Voy a ver por aquí arriba que hay Vale Sala de Ordenadores Me he caqueado Y Otra secuencia A ver Vamos a ver que igual hay aquí A ver cual es Eh Eh Se me ha ido el tiempo No fastidies Se me ha ido el tiempo A ver Vamos a ver Vamos Ahí está Perfecto Que sí Que te tengo que llevar Pero es que no puedo A ver Vamos a hablar con este Si te arresto Me dará algún aumento Vale Vamos a ver Dos Un bidril Vale Vamos con un acuallet primero Para atacar primero Vale Creí que le iba a hacer más daño Creí que le iba a hacer muchísimo más daño Sur Vale Puya no cima Eso me va Me va a debilitar Vale Sabíamos que eso nos debilitaba Eh Uff Vamos con Antonio Vale Hacemos presión Eh Juego sucio Vale Ahí está Bidril Debilitado Genial Venga No cambio Tiene los dos bidril Este es el de fuego Puña nociva A ver si lo enveneno Vale 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 Madre mía Cómo ha atacado Cómo ataca Antonio Por favor Antonio Qué bien Vale A ver Vamos por aquí A ver Vale 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 Esto que es A ver Aquí otro tiro Pokémon ¿Quién ponemos ahora? Vamos con Antonio Mover Y ahí está A ver A ver Vamos contra este No luchaba Me he escapado Ese sonriente Ya nos cargó Ya nos cargó el payaso Ya nos cargó el payaso No entiendo muy bien eso No entiendo muy bien eso A ver Jolteon Vale Vamos Puña nociva Chispazo Maldita sea Vale Es más rápido Se lo carga De un crítico Antonio Por fin Cómo funciona Nuestro Antonio Por favor Ya está Sordines Necesito refuerzos Vale Voy a ir a curar Tengo muy pocos Pokémon Y no sé qué va a pasar por aquí No sé siquiera si puedo salir Podré salir a curar ¿Verdad? Y esto no se activará luego todo Espero que no Vale Vamos a ir a curar Vale Vámonos a curar Cuidado por aquí Cuidado por aquí Por aquí Por aquí Vale Sal Vale Creo que sí que puedo curar perfectamente Quieto Por aquí Por aquí Por aquí A ver Vamos a ver Más rápido Cúrame 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 Ahí está Vamos rápido Vale Nos vamos Vamos Rápido 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 Quieto Quieto Vale Entramos A ver Quieto ¿Qué me ha pasado? Es a esta tecla Que quería quitar el acelerador Bueno Regalos a volver A ver Por aquí Por aquí Y Venga Bajamos escaleras A ver Vamos a seguir con los combates No sé Donde nos va a llevar esto Pero es que ya he tenido Los pokémons muy débiles Para poder hacer cualquier cosa Por aquí A ver Vale Con este tío luchado Y me falta esta Que sí me ha visto Realmente vino El sonriente A ver Vamos a por él Y Lick and Rock Vale Un señor Lick and Rock Eh Uff A ver Juego sucio ¿Cómo golpea? Vale Roca afilada Falla 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 ¿Cómo golpea Antonio? En serio Es increíble ¿Qué fuerza tiene? Vale 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 Ya está Ya está Teniente Nahuel El sonriente está aquí Venga rápido Nos derrotó A ver No No Eh Parece ser que con una secuencia numérica Puedes abrir la puerta de enfrente Llamar a Kurimi Sí A ver Muy bien Quita la tapa Vale Esto es lo de siempre A ver Eh Vale 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 C Eh Uff X D Uff Espérate que esto es muy larga Y no No dejaban de salir De ahí Cuidado A ver Vamos a ver Céntrate A ver C X D Arriba A S Abajo D Z Arriba 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 Z Z S Le he dado a la D Le he dado a la D A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos 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 Estamos hortos de hacerlos aquí el otro juego A ver C Eh X D Arriba A S Abajo D Z Aquí 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 Z S Aquí Aquí ¡Ah! No me ha dado tiempo Vale No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Vamos Hay que hacerlo Vamos C Le he dado a la X A ver Venga Vamos Si la otra era más complicada Las otras que hemos hecho Porque esta no me sale ahora A ver Vale C X D Arriba A S Abajo D Z Aquí 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 Z S Aquí Aquí C ¡Ah! Me fallan dos siempre Me fallan dos siempre Las dos últimas son las que me cuesta hacer A ver Vamos ¡Ah! Quiero ir más rápido Con la de las teclas Y mi teclado va más lento Va más lento que yo Vamos 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 Aquí C X D Arriba A S Abajo D Z Aquí 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 Z S Aquí Aquí C ¡No! He fallado Esta vez he fallado Esta vez No es que no me dé tiempo Esta vez es que he fallado yo Vamos Podemos hacerlo C X D Arriba A S Abajo D Z Aquí 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 Z S Aquí Aquí C A Z ¡Ah! Estaba a punto ¡Guau! Vamos Podéis hacerlo A ver Vamos 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 C X D Arriba Le he dado a la Z Empiezala No estoy mirando las teclas Del teclado Y es lo que pasa Luego lo acierto bien A ver Vamos otra vez Es que quiero ir rápido Para que me dé tiempo Pero no hay manera Venga Puedo hacerlo Vamos A ver Ya Ya Z De Arriba Le he dado a la Z Empiezala Le he dado a la Z Empiezala Vale Estoy nervioso Es que quiero hacerlo A ver Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Vale, puedo hacerlo, eh. Puedo hacerlo. Cuidado. ¿Podemos hacerlo? Vale. C, X, E, D, arriba, A, S, abajo, D, Z, aquí, 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 Z, E, S, aquí, aquí, C, A. ¡Uf! ¿En serio? ¿Entre la A y la Z le doy mal a las teclas? Esta vez, sí. Esta vez es la buena, eh. A ver. Aquí, C, E, X, D, arriba, A, S, abajo, D, Z, aquí, 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 Z, S, aquí, aquí, C, A, Z. ¡Ahí está! Conseguido. Perfect. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha desbloqueado esto? ¡Oh, qué susto, tío! ¡Se ha quedado parado! No sé por qué se me ha quedado parado. ¡Listo! Esto no es nada para un genio como yo. Creo que hay una puerta que no corresponde a este sistema. Debemos buscar una manera de encontrar el panel que controla esa puerta oculta. ¡Ay, madre mía! Es cuidado que era larga, eh. Era larga. Y mira que estamos acostumbrados a estos códigos de Pokémon en Misterio Moemoon. Pero, a ver, ¿dónde la dices? Ha tenido que aparecer una puerta donde sea. No, esta también le di. ¿Dónde la dices? Hay una puerta nueva. A ver, ahí no hay nada. A ver si por aquí arriba nada. No, no. ¿Dónde la dices? Hay una puerta nueva. A ver. Con esta hacía luchazo. ¡Eh! Esto se ha abierto nuevo. Vale, a ver. Vamos a luchar. ¿Cómo llegasteis aquí? Vale, 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 vale. ¡Maldita sea con el código, eh! ¡Ojo! Lo que me ha costado con el código. ¡Oh, blastoís! Vale, hacemos presión. Vamos con un pulla nociva, así consigo envenenarlo. ¡En serio, Antonio, eres la leche! ¡Madre mía! ¡Cómo golpea! Vale, ¿cómo golpea? No puedo contigo solo. Vale. Vale, tiene que haber como una puerta o algo. Voy por aquí. Esto que es. Esto ha cambiado de la música y todo, eh. ¡Vale! Vamos a quedarnos por aquí. Creo que hay un combate bastante duro ahí, así es que... Vamos a quedarnos por aquí. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. ¡Madre mía! Con el último código. Es que, en serio, no dejaban de salir las letras ahí. El problema es que... El que está acostumbrado a... Yo no... De mecanografía no mucho. Así que no utilizo todos los dedos del teclado para escribir. Entonces, ese es el problema. Mientras coloco los dedos y de que no le dé la tecla, que no es. Pero al final lo hemos conseguido. Al final lo hemos conseguido. Creo que incluso a lo mejor había que dejar algo más de tiempo en ese. Justamente en ese código. Pues, chicos, ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis, suscríos, a mí que no se lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! Gracias por ver el video.